hola familia mi nombre es ocho un alerine y en el día de hoy voy a estar hablándote sobre la chava esta herramienta que pertenece al orichagún como estás viendo es una cadena que lleva las 21 piezas o las 21 herramientas que utiliza este este oricha para trabajar o para guerrear algo así como están observando en mis manos tengo una chava que va a ser el que se usa en el tobillo y el otro que está encima de la mesa va a ser el que vamos a poner en el caldero del oricha y voy a explicarle un poco para que tenga más conocimiento y como que conozcan más un poco de esta herramienta que y cómo es utilizada bueno quienes van a recibir en la chava directamente lo van a recibir los hijos de ogún o según también puede ser que te lo marquen en una consulta o que te salgan en algún signo de ita elita va a ser una ceremonia que se hace cuando te coronas el santo que hay en el tercer día se le dan muchos consejos a la persona que nace al yago y bueno les voy a explicar en la chava tiene múltiples múltiples funciones y va a depender el culto que lo marque o sea se puede recibir en ifa o se puede recibir en ocho también tengo entendido que en palomayombe se entrega tiene otro nombre y en las que practican espiritismo también que trabajan como un o algo así también lo entregan en algunas en algunas ocasiones en la chava bueno en en ocho tengo entendido que se entrega específicamente en el signo 33 o un dame ya que en este signo en este o no nacen acciones agresivas tales como cortar trozar cerrar pinchar en este o en este signo advierte de peleas de disputa de hostilidades inminentes y la principal función de la chava va a ser proteger de manera espiritual a la persona y unirla más con él con el origen para que así pueda reforzarse y protegerlo del mal y apartar los peligros la razón por qué se coloca la chava en el tobillo en el pie izquierdo se viene siendo como para obtener esa conexión con el origen y estar protegido en cualquier momento para tener también otra cosa que es que el lado izquierdo de nuestro cuerpo es supuestamente el lado más sensible del cuerpo o sea el lado más sensible que entran todas todas las negatividades y todas las cosas malas todas las todas esas enviaciones y todo lo lo que está recibiendo nuestro cuerpo siempre entra supuestamente por ese lado también muchos santeros viejos dicen que se entrega porque aún le pone así los pies en la tierra a la persona porque dice que hay muchas personas que tienen problemas de conducta o problemas de justicia y el santo el santo cuando lo jala como que los ubica en como que le da el regañón y los ubica en que haga las cosas correctamente cada vez que están haciendo un mal paso o están haciendo algo malo eso es me entiende hipotéticamente en la hoja también es usado por los hijos de de yemayá algunos homos de yemayá o hijos de yemayá pero en qué caminos debe ser en los caminos de la yemayá a shabá el que le pide a algunos de sus hijos o sus hijas que lleven también en su pie izquierdo una cadena de plata en el tobillo según si se lo marca en el signo también tengo entendido que que se llama ya oculte como que nace en este signo en un dame y en 33 es la legítima esposa de un y se le consagra en una chava y se le pone alrededor de la boca de sus operas en y fa tengo entendido que nace en otura o gunda otura ira este signo quien va a colocar en la chava bueno dependiendo quien lo marca si lo marca en un ita de fa lo consagra el babalao por supuesto le hace su respectiva ceremonia y se lo entrega a la hija si lo si se coloca mediante un ita de ocho bueno el santero es el que lo está haciendo o en una consulta de ocho el santero es el que lo va a entregar lo va a consagrar le va a dar su su debida o su respectiva ceremonia y se lo va a colocar a la persona en palo mayombe de igual manera y así sucesivamente bueno espero que con esta breve explicación aprendieran algo de nuestra linda religión como siempre le digo soy ocho un alerín le deseo bendiciones para todos ustedes